Música Árboles pintados, mi recuerdo hizo La tierra que tu padre sembró Solo el mañezador Era solo un niño con ganas de volar Jugando con preguntas que aún no puedes contestar Creíste en poderte hallar en otro corazón Y el tiempo falló al final en contra del amor Y no puedes robar tiempo al reloj La vida decidió Y el pozo de deseos se aceptó Y hoy eres tan solo el constructor De un hogar que se rompió Se rompió Se rompió Cercas alambradas Con la decepción Gritan que tus sueños de ayer Era solo una ilusión Y hoy quieres saber por qué Cuál es la explicación Guardaste el amor también Que se te perdió Y no puedes robar tiempo al reloj La vida decidió Y el pozo de deseos se aceptó Y hoy eres tan solo el constructor De un hogar que se rompió Se rompió Vieras que al fin La vida continuará Contigo y sin ti ¡Oh, Dios mío! 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 No puedes robar tiempo al reloj La vida decidió Y el pozo de deseo se encontró Y hoy eres tan solo el constructor De un hogar que cerró Y no puedes robar tiempo al reloj La vida decidió Nuestros bosques y nuestras aguas Nos miran con ojos de agonía Agonizan ellos porque en su extinción Miran al hombre extinguirse Debemos salvarles la vida Si queremos también salvar la nuestra La de nuestros hijos